Hola de nuevo a todos, bienvenidos al Manu Hoy vamos a ver cómo se hacen estas campanitas para colgar en nuestro arbolito Son muy fáciles de hacer y como veis son muy decorativas y quedan muy muy graciosas Para ello voy a utilizar este tipo de cordón que como veis ya es de un color rojo metalizado con un poquito así de brillante que es muy típico para estas fiestas y también voy a utilizar un hilo dorado, lo voy a utilizar los dos conjuntamente Voy a apartar un poco todo esto de aquí y vamos a empezar En un principio voy a empezar con un ganchillo 3,5 Este hilo es un poco rígido, entonces a lo mejor os cuesta un poquito al principio pero veréis que es muy rápido, muy facilito de hacer Ahora empezamos, lo veis, uso los dos hilos conjuntamente Me voy a subir un poquito las mangas, así, estoy más cómoda Y lo que voy a hacer es empezar con un lazo mágico Y vamos a hacer dentro 5 puntos bajos Los dos primeros ya sabéis que son dos cadenas Veis que queda bastante gruesecito Y ahora hacemos 4 puntos bajos Que con los dos puntos de cadena iniciales harían esos 5 puntos Este sería el tercero Y el cuarto Algo se ha caído por ahí Entonces nos quedarían 1, 2, 3, 4 y 5 Tiramos Y cerramos Cerramos Una vez he cerrado me voy al punto de cadena inicial Veis que cuesta un poquito porque queda bastante tupidito, bastante rígido Veréis que si usáis este tipo de material Podéis usar cualquier otro, desde luego Veréis que queda, veis Le podéis dar la forma como vosotros queráis Porque se puede como manipular bastante Se presta mucho a ello Pero ya veis que el primer punto es un poquito ahora Un poquito complicado Entonces aquí voy a hacer En este punto voy a hacer Dos puntos en el mismo Como veis aquí ahora Esto más bien me está molestando Entonces lo que voy a hacer ya directamente Es el rojo Cortarlo Y el doradito también Cortamos los dos Y ahora aquí voy a poner Un marcador Y ahora vamos a hacer Dos puntos En cada punto ¿De acuerdo? Nos vemos cuando lleguemos Al final He llegado al final De la segunda vuelta Y donde tengo el marcador Hago un punto más Y ahora en la tercera vuelta Voy a hacer Punto por punto No voy a hacer Ningún aumento Ni ninguna disminución Ahora hago el último punto Donde tengo el marcador Y vamos a hacer La vuelta número cuatro Volvemos a poner el marcador Y en esta vuelta Número cuatro Voy a contar Punto por punto Y vamos a hacer exactamente Lo mismo que en la vuelta número tres Y nos vemos al final He terminado la vuelta número cuatro Vuelvo A hacer el punto Donde tenía el marcador Porque así es cuando realmente hemos finalizado la vuelta Vuelvo a poner el marcador Y ahora en la vuelta número cinco El primer punto Lo empiezo Aumentando Entonces hacemos dos puntos En el mismo punto Ahora hacemos dos puntos normales No aumentamos Y en el segundo En el tercero Perdón Hemos hecho un aumento Dos puntos normales Y en el tercer punto Volvemos a hacer otro aumento Y ahora volvemos a hacer lo mismo Dos puntos normales Un aumento Hasta el final de la vuelta Aquí me tocaba hacer un aumento Que ya lo he hecho Y donde tengo el marcador Hago un punto normal Sin aumento El siguiente Lo que voy a hacer Es un punto Raso Y así Le doy Esa pequeña bajada Para que quede la vuelta igualada Porque ahora Voy a quitar El color rojo Y voy a seguir solamente Con el color dorado Pero este color dorado Lo voy a utilizar doble Voy a dejar Un pequeño cabito Del material De color rojo Porque lo voy a perder Conforme me voy a ir Haciendo La última vuelta Que sería la vuelta número seis Aquí tengo ya preparado Masilo dorado Y lo vamos A poner junto Con el que ya tenemos Y aquí ahora En el siguiente punto Introducimos El ganchillo Este rojo Lo voy a intentar Dejar por en medio Para ir perdiéndolo Y voy a seguir trabajando Con el hilo dorado Doble Y aquí Ponemos otra vez El marcador Y ahora Y ahora esta vuelta Número seis La voy a hacer Toda Aumentando En cada punto Entonces lo que tengo que hacer Es En un punto Hacer dos Y todos ellos Por igual Hasta el final De la vuelta Hemos llegado al final Y donde está el marcador Voy a hacer Un punto alto Y uno raso Es para que Esa bajadita De cierre Quede progresiva Quede igual Y no quede Un escalón Y en el siguiente Voy a hacer Otro punto raso ¿Veis? Que así queda De forma progresiva Y no se ve Ningún escalón No se ve feo Cortamos el hilo Dejarlo un poquito Larguito Porque ahora tenemos Que esconder Las puntas Y si os fijáis Veis que ha quedado Así como un poco achatada Y como deforme De manipularla No os preocupéis Porque ya os he dicho Que este material Se puede manipular Muy bien Y ahora Como le vamos a tener Que hacer El badajo Lo que sería La bolita Que simula Pues La campanita Aunque no hace ruido Pero por lo menos Que se vea ¿Lo veis? Entonces Ahora Al introducir por aquí Los hilos Para poder atarla Veréis que Se alarga un poquito más No queda tan achatada Estos hilos Los vamos a perder Tanto los podéis perder Con un ganchillo Como con Una aguja Eso lo dejo A vuestra elección Como mejor os vaya Cada uno Pues le va Le va bien de una manera O le va bien de otra A mí en concreto Pues aquí Pues me va bien Con el Con el ganchillo Eso lo voy a dejar Para luego Y ahora Os voy a explicar Cómo hacer Digamos La bolita De la campana El badajo Para ello Utilizo El El cordoncito Rojo Y en vez de utilizar Un ganchillo Tres y medio Voy a utilizar Un ganchillo Un poquito más fino Un tres Porque como ahora No lo llevo Conjuntamente Con el otro color dorado Pues mejor Un poco más pequeño Y aquí Lo único que voy a hacer Es Un lazo mágico Y hacemos Cinco o seis puntos Dentro Entonces yo lo voy a hacer Un, dos, tres, cuatro, cinco Con seis Tiramos Y lo cerramos Una vez lo hemos cerrado Nos volvemos a ir al principio Para cerrarlo bien Aunque solamente utilicéis Un hilo Es suficiente Si no se escapa Claro Bueno Ahora He podido Introducirlo En medio de dos Mejor Bueno Entonces ahora Veis que Lo vuelvo La labor hacia atrás Cortar la punta Del hilo que sobra Para que nos moleste A la hora de trabajar Y aquí Lo único que voy a hacer Es hacer Punto Por punto Veis que no pongo marcador Ni pongo nada Porque la verdad Es que es tan sumamente Pequeñito Que con ir contando Es suficiente Aquí llevo tres Cuatro Cinco Y aquí sería el sexto Entonces como ya sé Que he hecho los seis Vuelvo a cerrar Veis que se da la vuelta Al revés Podéis utilizar esta parte Si os gusta también Pero bueno A mí como me gusta más esta Pues le doy la vuelta Y la dejo En esta Y ahora lo que hago Es dejar un cabo larguito Y aquí podéis utilizar También tanto Una aguja Como el propio ganchillo Un ganchillo más Más finito Para ir pasándolo Para ir cerrándolo Bien Esto ahora lo que tenemos Lo que tenemos que hacer Es cerrarlo Lo que tenemos que hacer es cerrarlo Es que estoy utilizando un ganchillo Mucho más fino Porque así no me cuesta tanto Meterlo Por entre los puntos Ya os he dicho que este material Es un poco durito De trabajar Lo que pasa es que queda muy bonito ¿Veis? Lo voy pasando Para fruncir Para que quede lo más redondito posible Y una vez lo hayamos fruncido Ya os digo que también podéis utilizar una aguja Lo que pasa es que yo no tengo una aguja Ahora mismo tan gruesa Como para que quepa esto por el ojal Lo voy a ir pasando de lado a lado Y voy a tirar Y ahora cuando lo haya hecho Nos vemos Ya lo he pasado de lado a lado Y ahora lo único que tengo que hacer es Tirar Y lo cierro Como veis queda una bolita No queda perfecta Perfecta redonda Pero bueno Lo importante es Que se vea Que simula la bolita Es muy complicado este material Que quede perfecto ¿Veis? Aquí ya lo he trabado Y ahora lo único que tengo que hacer Es Por la parte de arriba De la campana Es introducir Ese cabo Lo dejamos En un larguito Que veáis Que sobresale Por debajo Y Lo vais anudando ¿Veis que lo voy pasando de un lado a otro? De arriba a abajo Se me ha olvidado cortar estos cabos Y me están molestando Entonces voy a cortar este ¿Veis? Aquí tiro para dejarlo un poquito más abajo Lo sujeto con el dedo Y lo vuelvo a pasar por arriba Esto lo hacemos varias veces Y queda bien trabado ¿Veis? Lo vuelvo a pasar por aquí Y cuando veáis Que ya tocando La bolita No se mueve Ya podéis cortar el hilo Y ahora os enseño Como ponerle El lazo Ya he rematado Perfectamente la bolita Veis que tirando Ya no se mueve Entonces lo único que hay que hacer Es cortar el sobrante Y elegir que lazo queremos poner O bien uno doradito Que le vendría muy bien ¿Veis? O este Que yo en concreto Pues me ha gustado más este Lo voy a poner este Con un trozo del mismo material De color rojo También lo podéis poner dorado Lo he pasado Justo por detrás del lazo Con un ganchillo ¿Lo veis? Y ahora simplemente Tengo que pasarlo Por la campana Y para ello Lo voy a hacer Por el centro Nos llevamos Una de las puntas Sin que se salga Mala suerte Bueno Así veréis Como se introduce Otra vez Vale A ver A ver si no me da Utilizaremos uno más pequeño A veces me alegro De que me pasen estas cosas Cuando estoy haciendo tutoriales Y en vez de cortar Y volver a grabar Porque es una forma También de que veáis Que estas cosas pasan Y que tienen muy fácil solución Así que ¿Por qué no dejarlo? Así lo vemos todos Vuelvo a intentarlo Vale Ahora no creo que se me escape Porque ya lo he sujetado Bien Con los otros dedos Lo que tengo que hacer ahora Es Pasarlo El problema es que yo aquí Con la cámara No puedo poner demasiada luz Y mirar bien aquí dentro Para pasarlo Pues para mí es un poco difícil Porque tengo que estar un poco pendiente De no salirme de plano Bueno Ahora Entonces os pido disculpas Si en algunos momentos Veis Que me quedo un pelín atascada Pero bueno Esto es Los males menores Veis que ahora vuelvo a pasar Dejando siempre Algunos Hilos Entre medios Porque si no Pues se nos pasaría Todo del mismo lado Y no podríamos luego Hacerle el nudo Lo vuelvo a pasar Lo importante es que se queden Los dos cabos Por fin Los dos cabos En el mismo lado Que sería por la parte de dentro Y aquí ahora Lo único que hacemos Es anudar Los dos juntos A ver Es muy chiquitito Y nos cuesta un poco Pero mirad Lo que voy a hacer es Pasarlo por dentro Con un ganchillo Bueno Como no se deja Los dos a la vez Pues haremos un nudo De otra manera Eso es culpa mía Debería de haber dejado Sin duda Un poquito más largo Los dos cabos Por no dejar Un par de centímetros Me he complicado Bueno Voila Ya lo tengo Entonces ahora Simplemente cortamos El sobrante Tiramos Del lazo Hacia arriba Y del badajito Hacia abajo Ahí Y ahora como veis La campana Se ha Descolocado Por decirlo de alguna manera Mucho Entonces lo único Que tenemos que hacer Es colocarla un poquito Y como veis Ya tengo Mi campanita Con el lacito Espero que os haya gustado Que os sirva Estas cosas Quedan muy monas Tanto para poner En el arbolito Como colgarlo En las ventanas O en cualquier sitio Que se os ocurra Y que os guste Aquí abajo Os dejo los enlaces Para que veáis Como se hacen los lazos Y nada Espero que Decoréis Muy bien Vuestra navidad Con todas estas Cositas Que estamos haciendo Que para eso Hacemos los tutoriales Para que vosotras Tengáis ideas Para las decoraciones Un saludo Y nos vemos pronto Chao